Socavando, 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 penetra y delimita todas las estructuras. Ya esto en vez de 30 años dura 20 ya. ¿Por qué? Porque se ha abreviado el tiempo debido a la falta de mantenimiento. Entonces este encofrado que existe tiene un tiempo de vida también, pero se le debe dar mantenimiento adecuado. Si las instituciones no le dan el mantenimiento adecuado, su existencia va a disminuir. De 30 a 20 años que ya pasaron, efectivamente hay redes metálicas que ya están rotas y el agua socava, socava y va debilitando nuevamente las estructuras. Y más que no se hace la descolmatación, el agua viene con más fuerza, más piedra y lo vuelve más vulnerable. Nuevamente vulnerable, porque ya era seguro, ahora cada año que pasa es menos seguro. En diciembre va a haber la corriente del niño. Nuevamente las aguas aumentarán el caudal y ya no vamos a tener pues de corriente en corriente el tiempo de espera o momentos de emergencia, sino se abrevian los tiempos de emergencia. Entonces si ahora es en marzo la emergencia, en diciembre nuevamente tenemos otra emergencia. O sea, a los nueve meses. Si en este laxo de tiempo, cuando el río se seca, no se hace la debida descolmatación y también el encauzamiento del río, la delimitación de los márgenes de las fajas ribereñas, esto continuará a ser vulnerable y la población a tener nuevamente riesgos de salud económico, de infraestructura ambiental, de desarrollo y eso perpetuarnos en la miseria. O sea, cuando se deben tomar pues proveedimientos. Para eso están las instituciones que son reconocidas, asistidas por leyes, por normativas de ley que deben hacerse respetar. Entonces no olvidadas o no dejarlos ahí en las secretarías o en los escritorios. Claro, aquí por ejemplo no está la policía ambiental, nunca viene a los daños ambientales que vemos todos los días. Tú llamas a un policía del medio ambiente, brilla por su ausencia. Entonces si usted llama a la municipalidad, que es el ente que regula la defensa ribereña, son ellos los que dan permiso a las construcciones en plenas riberas. Entonces, ¿con qué ente debemos hablar? Con la Contraloría de la República que no hace ni menos respetar los daños que son visibles en 30 años. Nosotros todos los años, cada semestre estamos informando del abandono que existe.